El dinero da la felicidad ¿Son una herramienta fantástica? ¿O son todo lo contrario? Nos permiten estar en constante contacto con nuestros amigos y familiares Y mantenernos informados de todo lo que sucede en el mundo al instante Pero justamente con esta inmediatez aparece otro peligro Los adolescentes y adultos comparten gran parte de lo que sucede en sus vidas en estas redes Pero el peligro radica en que nunca tenemos control real de lo que pasa con los videos y fotos que subimos Con este ejemplo, muy real por cierto, alcanza y sobra como ejemplo Quédate y observa detenidamente este video ¡Espera! ¡Espera ahora! ¡Puera el Facebook! ¡Dale! ¡Puérate! ¡Tira en beso! ¡Súper! Si te ha parecido interesante este video, sería de mucha ayuda que lo compartan con todos sus amigos. Así, ayudamos a prevenir a nuestros jóvenes de peligros como este. ¡Gracias!